¡Yeah! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo video de Sonic Adventure 2 y tras habernos pasado en modo historia con Shadow, con el equipo de los malos, ya podemos acceder a modo jefes con los malos para derrotar jefes en cronometradamente y ahora vamos a pasarnos en modo historia con los héroes, así que a ver qué pasa. ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¡Tales y Amy están en peligro! ¡Hacen que irse a los héroes! ¡Hacen que irse a los héroes! Hay algunos robots que parecen a los héroes de pesca. que no exista más? ¡Pero como se usa! ¡Pero como se usa! ¡Ah! ¡Así! ¡Adelante! Cuidado. ¡Vamos! Estás a usar este ataque, ¡ة! Y derecha, pressa una elabernura. ¡Trión! Puedes usar una... ¿Puedo hacer eso? ¿Por qué haces algo así? No parece tan jodido como con Shadow, de momento. ¿Qué estás haciendo, Sonic? No hay tiempo, de nuevo. ¡Pues vale! A ver, que quiero vida. Pero no sé... O sea, sé que lo tengo que hacer... Sé que lo tengo que hacer así, pero no sé si voy a poder darle. Da igual. Vamos a pasar. Además, ahí hay anillos. Lo malo es si la cago. Vamos a ver. Muy bien. ¿Dónde tiramos? Tendrá que ser abajo. No. Abajo no era. Pero es que a la izquierda o derecha no hay nada. 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 ¡No! ¡Solly! ¡No te vayas aquí! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿Qué es por aquí, tío? Está esto. Flame Ring. Lo suponía. Vale, vamos a meter caña. Tío, la puta cámara de los cojones. A ver. Vale, por ahí no. Tío, ¿quieres cogerlo? Bueno, pues a ver cómo nos encargamos de esa mierda. Vale. 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 Vale, voy a guardar porque si no, madre mía. Vale. 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 Uy Ha estado guapo Ya lo que yo he hecho es un de las pollo que me ha hecho, pero no me he hecho. Hago un bosses... ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Claro! ¡Istos, la broma! ¡Nunca infected! ¡Mira la verdad, la verdad! ¡Qué es lo que hemos hecho de hacer! Os lo voy a hacer el último video que haré. ¡Buenos itéramos! ¡Estás listo! ¡Tengo que seguir! ¡Sí! ¡Y tu no. Hmm... Interesante. Hora. ¿Pero es esto? ¿Qué pasa? Lo siento si no he comentado mucho, pero es que... Estoy concentrado con esta mierda, ¿eh? Poca broma. Esto de la gravedad... Es jodidillo. Hmm... Lo usamos. Para algo estará. ¡Vamos! Para eso a lo mejor no. ¡Ja, ja! De acuerdo, honosotos, pero nunca tiendes a esta habitación de vivo. ¡Ja, ha! Tienes la meta, pero... Este es el camino de la menor forma. ¡Ayuda! ¡Hasta la próxima! ¡Ayuda! Te puedo hacerlo, pero no es porque ya no lo das. ¡No te importa, pero lo que HEO! ¡Para otra vez, hay que salir! ¡No lo mejor que es el camino! ¡No lo he visto! ¡No lo que es! Pues, no lo he visto. ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! Esto me recuerda mucho al Skydeck. Habían cosillas como esta. Buah. Es que no me atrevo, tío. ¡Qué sigue el fly! ¡No le digo nada, que salga el fly! ¡A ver! ¡Emergentia! ¡Emergentia! ¡No sé, tío! ¡Pero no le digo nada, pero no le digo nada! ¡Me mantiene la sequía, pues! ¡Pero no lo dices! ¡Emergentia! ¡No! 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 ¡No me grief! ¡Emergencia! ¿Qué pasa? Si muero, buscaré otro camino. Por aquí habrá que ir más tarde, ¿no ahora? Vale, por ahí habrá que ir más tarde. ¡Muchas gracias! ¡Herstör! ¡Herstör no te vas a dejar de hierubar! ¡Ja-ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Cagada! ¡Es por aquí! ¡Y sé lo que hay que hacer! ¡Hay que hacer ¡esto! ¡Pero, claro! ¡Hasta llegar! Así me gusta, el puto amo o algo le llaman, vale, tenemos que cambiar la agredad, si o si. Vale, cambiamos la gravedad, vamos para allá. No es sencilla esta mierda, a lo mejor eso es para que nos equivoquemos, o para salvarnos, no sé. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Ya estamos casi a punto de terminar. Vale, creo que ya sé lo que tenemos que hacer. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vale, 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 vamos a ver. Vaya hermano... Vale, vamos a ver... Vale, vamos a ver. Vale. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Tengo que perderse... A Tails me costó un montonazo ganarle, pero... Este no ha sido tan difícil.